Toda la pelota está puesta en la mitad de la cancha, toda la gente mirando el cronómetro. Igual que el árbitro hará sonar su siluato, se mueve el balón y quien le da vida a los primeros 45 minutos en la voz del gran Franco Rabaglio. Junto Pedro Wolff los acompañamos en la pantalla de ESPN y Disney Plus. Tenemos NDB en marcha, Heracles y PSB. Aparece la cabeza de Flamingo, soltando la pleta Fancam. Va sacando Ruskin sobre el costado, Engels quería con la contra y a Corral se ha dicho que mal parado está PSB. Pueden hacer el primero, atención, Limbombe con la pelota, viene Limbombe, penal. Penal para el Acles, tres minutos y medio de partido marca el cronómetro. Una contra letal de Limbombe, penal. Es increíble lo que termina siendo, me parece que es Oppergar, ¿no? El que cruza, ¿cómo vas a cruzarlo de esa manera sabiendo que el delantero, lo primero que va a intentar, porque encima se fue abriendo, empezó a perder chances, iba a buscar el toque, el choque. Y encontró el choque y obviamente el árbitro no lo dudó, miró el punto del penal, marcó y la chance que tendrá ahora el Heracles de poner el partido uno a cero, lo terminó encontrando mal parado. Pero eso de salir a buscarlo, de comerlo con todo el equipo en el arco contrario, le termina dejando así, en esa posición. Y ahora, y ahora el conjunto local quiere ponerse en ventaja. Veremos si lo puede hacer, veremos. Capitán contra Benítez. La chance para Heracles, inmejorable. Una contra letal de Limbombe, la falta de Oppergar. Y lo tenemos de un lado, al arquero argentino, el ex Quilmes y Niza de Francia, Benítez del otro. De Kirschmacher, atención, se miran sigilosos, desafiantes, para batirse a duelo. El capitán y el arquero, va de Kirschmacher, le pegó. Gol, 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 Heracles, 5 minutos, primer tiempo, gana Heracles, de penal, lo firma el capitán, el belga, de Kirschmacher, Heracles, 1, PSV, 0. Mirá, y de acá partió todo. Una pelota que cae en el área, que sale rápido para que Limbombe termine metiendo esa corrida terrible. Y lo que decíamos, nunca en la corrida hizo la diagonal directamente hacia el arco. Se empezaba a abrir. ¿Para qué fue de esa manera después de ejecución? Es una delicia ese saltito que da antes de impactar la pelota para poner en el ángulo. Alviti, jugaba, perdió la pelota. Recuperando De Jong, le va a pegar al arco, le pegó De Jong de mitad de cancha y está. Pegó en el palo, señoras y señores. Ah, bueno. Ah, bueno. Lo que intentaba fue Firman finalmente que le pegó de mitad de cancha. Señoras y señores. Era el gol de la fecha. ¿Por qué no fue gol? ¿Por qué no fue gol? No lo puede creer, no lo podemos creer nosotros tampoco. Fijate cómo levanta la cabeza, lo ve adelantado al arquero. ¿Y dónde pega esa pelota? Era un colazo. Era el gol de la fecha, no solo de la divisa, sino de todas las ligas. La cara de Firman. Heracles. Levanta a Bojagli y va para Agustín. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del PSB! Gustil, la primera que tocó el pase que metió Bojagli. Dominó, controló. Se la lleva en contra, parece. Finalmente Messich. 1-1 entre Gustil y Messich. El partido igualado. Todo de Messich. Gustil sí la bajó perfecto, porque el pase había sido muy bueno. Este Firman, Gustil habilitado, cierra correctamente Rosque. Le deja la pelota de Ione. Le va a quedar a Bacayoc. Enganche y le pega, enganche y le pega, enganche y le pega. Viene Bacayoc. Enganche y le pega. Le pegó por abajo y está. ¡Gol! ¡Gol! De PSB, aparece el belga. Aparece Bacayoc. Otra vez con complicidad de la defensa. PSB lo da vuelta. PSB 2. Heracles 1. Bueno, decíamos, a veces es intrescifrable Bacayoc lo que puede llegar a ser. Siempre enganche hacia el medio, la mayoría de las veces, para sacar un remate con mucha potencia. Y acá le da hacia por el piso, ¿no? Termina rebotando otra vez en Messich la pelota. Es cierto, se lo damos a Bacayoc con este, ¿no? Es cierto que le desvía un poco el remate al arquero. En el inicio de la jugada se había quedado porque estaba lesionado. Rosque se quedó en el piso, se levantó como para seguir la jugada, pero empezó a renguear. Me parece que lo van a terminar cambiando. Ingreso de Lozano, el campo de juego. Aquí está el mexicano. Entró, igual que la semana pasada, en el minuto 68. Esto es contra el Val Viggen, los números. Seis pases, tres remates, dos goles. Es altísima, ¿no? No, impresionante. El partido pasado entró por Lange. DC, Gustil, DC, Lozano lo tiene, Chucky va, le pegó, Chucky. No pudo, cerró Justito. Mirani, tremendo corte de Mirani. Y sabés que pensé que venía enseguida, ¿no? Venía el corte para las redes sociales. Perfecto, cuando dijiste, un gol más va a haber. Y de pronto se arma en esta jugada preciosa, ¿eh? Casi todo a un toque. Y después, la definición lo termina dejando Chucky por ahora sin gritar un gol. La contra, Agustín la va a sacar para Druz. Se viene el marroquí para liquidar los PSB. A ver qué hace Druz. Va por aquí, sale por allá. Viene Druz, le pegó. Gol. Gol. Golazo del PSB. Golazo de los granjeros. Druz apareció el marroquí. Por aquí, por allá. Surlazo letal arriba. PSB 3. Heracles 1. Tomó la pelota y creo que todo el mundo con las manos le hacíamos, tenés que enganchar para afuera. Tenés que enganchar para afuera porque la jugada se lo estaba pidiendo. Porque el marcador lo estaba llevando para ese lado. Y porque si hacía para adentro, se iba a terminar quedando sin ángulo. Acá tardó en ir para la zurda. Pero después, la resolución termina siendo extraordinaria. Primer palo arriba, fuerte. Es cierto, era pelota de larguero. Era más para... Firmán atrás. Aquí va Firmán. Qué buena pelota para TC. TC. El pase atrás. Ahí está Chucky. Fuera. Chucky. Algo que perdió Chucky Lozano. Pero para creer era un penal. El movimiento se lo pierde PSB. Fíjense, era en el punto del penal casi. De frente. No es que venía de costado. De frente a la jugada. El Chucky Lozano para liquidar el partido. No es que venía por la fila.